Este fin de semana Barranca Bermeja fue epicentro de la final regional de SkillsMIC, una competencia a nivel nacional para freestylers, quienes se reunieron en el Parque de las Iguanas para escoger al representante del puerto petrolero. Considero que hay muchachos que le meten ganas, que le meten empeño, han entrenado constantemente y eso es lo importante, que se enrosquen como tal en el ensayo, como en prepararse para cada competencia y demostrar pues lo que ellos llevan, porque no es fácil para hacer en frente de 6, de 7 o incluso de 100 personas a demostrar lo que uno sabe, que es rimar y saber meter punchline y todo lo que conlleva el freestyle. En la final se enfrentaron Nova MC y Blink Calle, ambos freestylers con reconocimiento en la ciudad no se la dejaron fácil a los jurados, quienes después de tres réplicas dieron como vencedor a Blink Calle, obteniendo así el cupo a la final nacional que se disputará tentativamente entre octubre y noviembre en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Pues yo creería que lo más importante ahorita es pues practicar mucho, porque pues me voy a enfrentar con gente que ha sido hasta campeón internacional en competencias que han sido muy buenas, creo que está Ken Single, está Lumière, Carpe Diem, hay gente creo que es muy buena y pues la idea es aprovechar al máximo esta experiencia, ir a darlo todo, ir a dar un papel diferente, no simplemente ir como a insultar, pero si no hacer técnicas y hacer algo que es de lo que yo me caracterizo. El evento, que contó con la participación de nueve barranqueños y cuatro humangueses, no se realizaba en la Bella Hija del Sol desde el 2018, sin embargo, esto no evitó que el distrito quedara por fuera del radar para Lion, el creador y organizador de SkillsMIC. Primero que todo porque sabemos que acá hay mucho nivel en cuanto a freestyle, que ha crecido, nosotros ya habíamos venido en el 2018, ya habíamos tenido la oportunidad de venir para hacer este mismo filtro, esta misma regional directa y esta idea era retomar este proceso de la nacional la cual habíamos dejado de lado el año pasado y claramente tener en cuenta a todo el departamento. La idea era no solamente venir a Barrancas, sino ir a todos los municipios que podamos, donde sepamos que haya freestyle y donde la gente quiera que llevemos cultura. ¡Gracias!